Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Negociación de reformas electorales sigue estancada, aseguran organismos cívicos. Aprueban modificación de contrato de préstamo energético entre el gobierno y el BESIE. Comisión de Paz reclama por limitación estatal de estadías a misioneros católicos. Hoy, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer, con el lema Mujeres Líderes, por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!